Si vas, que cambiamos totalmente de tema. Hola, ¿cómo va? Hola Eduardo, buenas tardes a todos los señores de la mesa, buenas tardes a todos ustedes del otro lado. Bueno, tenemos que contar la experiencia que vivieron dos hombres, Marcos Di Palma por un lado y Matías Salé por el otro. No vergüenza. ¿Por qué es noticia? No vergüenza. Claro, ya sabes de qué se trata. Bueno, uno invitó a comer un asado al otro, Matías Salé era el invitado, fue a Recife junto a Marcos Di Palma y a través de su Twitter empezó a contar la experiencia. La experiencia da como resultado 285 kilómetros por hora en Panamericana. Matías Salé, debo decir que es uno de los famosos que más tuitea, que más, digamos, está todo el tiempo en la red social contando cada minuto de su vida. Textuales palabras de las que dijo Matías Salé en Panamericana, arriba de un y la marca del auto, manejado por Marcos Di Palma, en lo más cercano a la Play 3. Muchachos, sin palabras, grosso, muy grosso. Sí, grosísimo. No puedo tuitear de la emoción. No, por supuesto, una emoción bárbara. Maneja con los ojos cerrados, contando lo que estaba haciendo en ese momento. Tendría que haberlo hecho en un autódromo, no en la Panamericana. Y vamos a 200... Sí, creo que sí, pero no tengo muchos detalles. Para que ustedes tengan una idea, es a veces esta la velocidad de un promedio de un Fórmula 1. Pero ese auto, pero ese auto no. Un Fórmula 1, 300 kilómetros. Por más auto alemán Mercedes-Benz, a esa velocidad no va. O sea, me parece que Ale exageró un poco. O sea, iba en exceso de velocidad seguro. A mí me parece mucho también, sí. No, y está bien que le cobran una multa que pague lo que tenga que pagar. Pero esa velocidad, ese auto no anda, me parece. Un Fórmula 1 anda a esa velocidad. Mirá que... Habría que preguntarle a un experto. Mirá que últimamente... 220, más de eso. No, me parece. Lo que no es poco, ¿eh? La máxima es 130. 130, más de eso no podés ser. Pero hay autos que dan más de 240. Muchachos, yo creía que había vivido muchas cosas, pone Matías Ale. Esto no. Recién me di cuenta porque le dicen el loco de Ipalma. La patente del camión era, mmm, qué cerca le pasamos. Y él toma mate y maneja con una mano. Ah, bueno. O sea, todas las infracciones del niño. La descripción, entonces, de la experiencia vivida por Matías Ale, que por supuesto... Qué canchero, ¿eh? Y en la red hay muchísimas opiniones respecto de esta actitud. Qué canchero. Perdón, vamos con... Con 5 horas. Vamos con 5 horas.